A ti te andaba buscando. ¿Tú qué te crees que eres, perdón, eh? ¿El chapulín colorado que viene de tu tierra o qué? Creo que se te olvidaron las antenitas, mi amor. Dicen que los polos opuestos se atraen. Es una chava muy brava. Y alguien, alguien tiene que demostrarle quién es el que manda. Yo sé que te gusto, ¿eh? Y tú a mí me... Y en el caso de Roberta y Diego, será química pura. Rebelde. El primer amor nunca se olvida. Muy pronto en las tardes. Tú nos ves. Caracol TV.